En un día muy lindo, en un lugar más que grato, en nuestro complejo ecológico municipal, en un trabajo en conjunto entre la municipalidad, los centros de jubilados, el ANSES, el FAMI, festejamos el Día de los Jubilados. En el marco del 40 aniversario de nuestro complejo ecológico, la inauguración de un salón que se ha denominado de los abuelos, un salón de uso múltiple, muy lindo, muy muy lindo, construido en el corazón del parque y a disposición, no solo de los jubilados, sino de todos aquellos que en su momento lo requieran. Y bueno, disfrutando de la energía y de la agravía de estos mayores, que realmente tienen un espíritu especial, vemos con el entusiasmo y la alegría que han celebrado la culminación de esta fiesta, que es la elección de las princesas y de las reinas de los jubilados. Así que bueno, no me queda menos que agradecer la invitación, apostar a las nuevas reuniones, sé que se va a convocar a un festejo de despedida del año, y como siempre, a disposición de nuestra gente, que siempre digo que son personas con tiempo de vida acumulado, y que a su vez implica e indica experiencia y generosidad. Así que bueno, los he acompañado con todo gusto, y vamos a seguir la agenda de trabajo. En este momento estamos reemplazando las luces LED de la calle 3 del centro, entre la 28 y la 2, y estamos esperando con expectativa la posibilidad de plantar las nuevas columnas de alumbrado de la calle 14, que será la próxima obra a inaugurar de nuestro gobierno.